Música ¿Cómo están? Espero que estén con una excelente actitud y un gran ánimo En el video del día de hoy veremos el procedimiento del dibujo de este bonito quetzal Sé que lo he dibujado antes pero la verdad es que me gusta mucho Espero que el video y el dibujo os sea de su agrado Así que por favor quédense ver todo el video Comenzaré en dibujar la cabeza del ave de una forma algo larga y puntiaguda Y damos paso a dibujar el pecho y las talas del ave con bastantes plumas Música Y ya pudimos partir por el coloreado Y para la cabeza empezamos por diferentes tonos de verdes y azules Desde el tono más claro hasta el más oscuro La parte del cuello llevará en su mayor parte diferentes tonos de azules Música De la misma forma en que coloreamos la cabeza de nuestro quetzal Pintaremos parte del cuerpo y cola de nuestra ave Las plumas las hacemos con pequeñas y finas rayas de diferentes variantes de color Música Pero básicamente es el mismo procedimiento que con las demás plumas azules y verdes Pero con color naranja, rojo y morado con negro para las sombras Música Las plumas largas serán de color gris y negro en ciertas zonas para dar algo de sombra Mientras que lo que queda del ala será en su mayor parte de negro con un poco de verde Música Música Ahora en la siguiente ala coloreo primero con el color negro las orillas de las plumas Seguidamente pinto con color azul marino Mientras que las plumas de abajo solo serán azul del cielo con un poco de azul petróleo Música Si alguna zona que hayas coloreado quedó más fuerte de lo que querías Recuerda que puedes tener un poco el color pasándole encima el color blanco Música Y hasta aquí terminó el video del día de hoy Por favor déjenme en los comentarios que les pareció este dibujo de este bonito quetzal volando Denle like si les gustó el video, suscríbanse hasta el canal Yo les dejo aquí deseándoles mucha felicidad y les ha gustado un buen café Y nos vemos en el próximo video Adiós Música 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 Música